Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9.41 de la mañana, 13 grados a esta hora en la capital. Les contábamos antes de la pausa sobre una novedad de la cual vamos a hablarles en esta última parte de nuestro programa, Leo. Sí, existe un proyecto destinado a reciclar las viejas garitas policiales de Montevideo, un proyecto que fue impulsado por el fallecido alcalde Andrés Saut, y ha comenzado a ser implementado, algunas garitas ya han sido destinadas a emprendimientos nuevos, nuevos, económicos, pequeños, emprendimientos que con las garitas toman un nuevo impulso. Estamos en contacto con dos de los impulsores de un muy curioso e ingenioso proyecto, una librería que comenzó siendo online, que se llama Broly, y que como particularidad tiene que cada libro que vende implica que donen otro a una escuela pública. Estamos en contacto con Pedro Coppelmayer y Víctor Fernández, impulsores de Broly, que ahora, aparte de ser una librería virtual, van a estar en la garita que está en la Rambla y Buxareo en Positos. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Primero que todo, presentemos Broly. ¿De qué se trata Broly? ¿Cuál es la particularidad que tienen como librería? Bueno, en Broly, como vos bien decías, somos una librería solidaria. Eso significa que vendemos libros, como cualquier otra librería, pero por cada libro que vendemos, nosotros nos comprometemos a donar otro libro en buen estado a escuelas públicas de todo el país. A la fecha ya llevamos alrededor de 2.700 libros donados en más de 12 departamentos. ¿Eligen escuelas públicas particulares para la donación? ¿Cómo focalizan la actividad? Bueno, el tema de la donación es, sí, siempre buscando que aquellas escuelas objetivas sean escuelas que realmente lo necesitan. Escuelas de los quintiles más pobres, niños que realmente, aunque la escuela tenga muchos años o incluso sea nueva, no tienen una biblioteca formada. Entonces ahí va Broly buscando que los niños que se les lleven sean niños realmente necesitados y que los libros también que se donan sean libros de calidad, que no donemos por donar, sino que sean libros en buen estado, lindos y que atrapen a los niños. ¿Y esos libros que ustedes donan son también, además, donaciones de particulares o de empresas? Ahí lo que hacemos son varias cosas. Gran parte son donaciones de particulares que luego nosotros pasamos, digamos, por un proceso de filtrado, tanto por la calidad física del libro como por la calidad, digamos, subjetiva, de que capaz un libro está muy bien físicamente pero no es adecuado, digamos, para una escuela o para un liceo. Luego que lo filtramos nosotros lo que tratamos de hacer es o generamos directamente el enlace con la escuela y el liceo, que eso cada vez lo estamos tratando de hacer menos y cada vez estamos tratando más de articular, digamos, con autoridades, sea en el médico o secundario. Eso les iba a preguntar, ¿cómo hacen el contacto con los centros educativos? ¿A ustedes mismos los llaman y les piden, les dicen que necesitan libros? ¿O eso lo hacen, ustedes van buscando centros por contactos, por conocidos? O bueno, esto ahora que mencionaba, ¿cómo es la articulación que se está dando con las autoridades de la educación? Bueno, al comienzo sí fue un poco puerta a puerta ir a escuelas que precisaban libros y preguntarles si ya tenían, si no, en fin. Hoy en día en realidad intentamos ir por los canales más oficiales, hablar con los organismos, primaria, secundaria, el MEC. Y bueno, ver de coordinar, contactando las instituciones que más conocen dónde se necesita, dónde no, y a partir de ahí, bueno, impactar mucho más. No donar 50 libros de cada escuela como hacíamos antes, sino que poder donar 500 libros y tener establecido un mapa para las donaciones. Bueno, ¿cómo surge, cómo se concreta esta iniciativa con el proyecto Garitas, ¿no? Para tener ese lugar físico que estamos viendo ahora a espaldas de ustedes y qué impacto ha tenido ya en la gente que de por sí era cliente o que colaboraba con Broly. Bien, esto es una iniciativa que en realidad surge de diferentes organismos, digamos, la Impulsa de Andrés Abt y luego la retoma, digamos, el Municipio CH, Ande, el Ministerio del Interior, digamos, que es el dueño de las Garitas y el Centro Ítaca de la Universidad Católica. En ese contexto se reacondicionan y se licitan tres Garitas, una de las cuales es la que estamos nosotros, y ahí se hizo una postulación el año pasado. Nosotros postulamos, tuvimos la suerte de ganar y abrimos este punto de venta. La inauguración fue realmente hace muy poquito, fue el jueves, o sea, recién tenemos unos días operando, digamos, con la Garita, pero nos llevamos una linda sorpresa, particularmente ayer, que fue primero de mayo, y estuve yo atendiendo acá y la verdad que el movimiento de gente y las consultas y las compras estuvo buenísimo. ¿Cómo les cambia la operativa al haber pasado de ser una librería meramente digital a tener un lugar físico? ¿Lo van a atender ustedes solo? Sí, bueno, ahí de nuevo estamos viendo, la facilidad que tiene que ser online es que no tenés que estar sentado, pero a grandes rasgos vamos a seguir haciendo lo mismo. Se va a poder comprar de la web de broli.com.ui, vamos a mandar a todo el país, a los vecinos que están acá en Positos, y a la persona que vive en el norte de Villa Unión, Broli envía el libro a todo el país. Entonces, y sí, implicará estar un poco más de horas acá en la Garita con los vecinos, pero la verdad nos han recibido excelentemente, mucha gente pasa, nos saluda, se alegra de que se les dé una nueva vida a las Garitas. Entonces, creo que la verdad ha sido un placer estar acá. En los pocos días que tenemos en el barrio nos han tratado excelente. ¿Y qué tipo de libros ven de Broli? ¿Hay de todo o se puede encontrar cualquier tipo de temática? ¿Hay específicos para niños, para adultos, novelas? ¿Qué es lo que se puede encontrar? En Broli a la venta, en realidad tenemos de todo. Trabajamos con todos los principales distribuidores del país. O sea, tenemos libros desde adultos, hasta no ficción, hasta libros infantiles. Todo lo que más o menos esté circulando en Uruguay, en Broli lo tenemos. Y yendo también a la otra pregunta, Leo, muy probablemente en esta primera etapa, hasta que entendamos un poco más el movimiento de la zona y tengamos claro como la parte más operativa, seamos más que nada nosotros y después quizá terminemos teniendo alguna ayuda. Me llama la atención ustedes, siendo muy jóvenes y estando muy parados en el mundo digital, porque la propia librería comenzó de esa forma y porque además aceptan criptomonedas y ahora podemos hablar de eso también, apuestan y reivindican el libro en papel, ¿no? Pensemos que si se hacen donaciones en las escuelas, los chiquilines tienen la posibilidad de acceder a la biblioteca país y acceder a un montón de títulos en internet, y ustedes, sin embargo, apuestan por el libro físico. Sí, apostamos por el libro físico, no quita que también nos sumemos y nos encante todo lo que sea probar cosas nuevas, innovar, criptomonedas y todo lo que implique facilitar y buscar la vuelta digital. Bueno, comenzamos siendo una librería digital. Pero creo que también, a ver, si uno en Navidad recibe un PDF de regalo, va a estar bastante feo, uno va a romper esa amistad, así que el libro físico tiene todavía mucho sentido, mucho valor, sea como objeto, sea para leerlo, para subrayarlo, todavía le queda mucho camino. Y a ver, yo también leo ciertas cosas en pantalla, pero el libro físico todavía le queda mucha vida. ¿Cómo le fue con la pandemia, Brolli? Sobre todo por el tema de la venta online, ¿no? Antes de tener este lugar físico, ¿encontraron que en ese nicho hubo un crecimiento de la demanda? La verdad que queda como feo decirlo, pero nos fue bien con la pandemia, tanto por un punto de vista de que la gente estaba buscando consumir más cosas de entretenimiento, tanto series como libros, y eso nos benefició, como incluso por temas que quizá no hubiéramos previsto como temas más logísticos. En la pandemia, cuando alguien los compraba, era bastante sencillo coordinar el envío, porque siempre la persona estaba en la casa, entonces nos facilitó, digamos, en varios sentidos. Porque ustedes dos son muy jóvenes y porque la librería comenzó siendo digital, meramente, y con mucha presencia en las redes sociales, sobre todo en Instagram, quizás el público de ustedes sea mayoritariamente joven, y en ese sentido les pregunto, ¿qué leen los jóvenes hoy? ¿Qué es lo que le venden a los jóvenes? Guau, qué pregunta. A ver, sí, tenemos un público relativamente joven, tampoco es que nos compran, creo que el promedio no está en 15 años, pero quizás está entre 23 hasta 35, 40. Esos grandes rasgos, siempre hay algún otro cliente que sale un poco ahí. Pero, de nuevo, yo creo que se consume de todo. Cada uno tiene sus gustos, el libro tiene la virtud de que hay libros, si te gusta el surf, vas a encontrar un libro del surf, si te gusta la cocina de olla, hay libros exactamente para eso, hay libros exactamente de eso. Querés leer la biografía de Maradona o querés aprender de botánica, vas a encontrar un libro para eso. Entonces, de nuevo, el público es tan amplio como los gustos, hay de todo y se consume realmente de todo. En el tema de las donaciones, que quiero volver un poquito ahí, ustedes me imagino que han notado gran avidez por parte de centros educativos en cuanto a la solicitud de donaciones de libros, ¿no? Ustedes han notado que hay un gran déficit en los lugares donde han podido colaborar en el marco de lo que es el proyecto de ustedes. Sí, lamentablemente sí, digo lamentablemente porque nosotros tenemos un propósito de solucionar el problema, que es la falta de libros. Ojalá el problema no existiera y no tuviéramos que trabajar en eso, pero lamentablemente existe una necesidad. No está sistematizada, entonces, obviamente, la referencia nuestra es anecdótica, no hay un estudio sobre qué cantidad de escuelas tienen biblioteca y cómo están esas bibliotecas, pero la verdad que siempre que salimos en prensa con notas como esta o que estrenamos cosas o que hacemos cualquier cosa de difusión, siempre nos llegan mails de maestras, de directoras que nos terminan pidiendo libros. Nosotros obviamente tratamos de entender todo, pero bueno, con menos velocidad y menos recursos de los que nos gustaría, pero la verdad que sí, notamos bastante esa necesidad. Algo que ustedes difunden en sus cuentas y capaz que es importante, porque no todo el mundo usa redes sociales y los sigue por ahí, es que la recepción de donaciones, estamos hablando solo de libros infantiles, para que no vaya gente a donar libros que después no van a tener destino, es importante que quede claro eso. Exactamente, recibimos libros infantiles solamente, quizá la gente pueda tener un libro de Benedetti, de Vargas Llosa, de quien sea en buen estado, pero no lo recibimos porque no tiene sentido donar eso después a una escuela. Entonces, exacto, si son libros infantiles en buen estado, bienvenido sea, lo recibimos con gusto, que esos van a ser los libros que vamos a seleccionar, categorizar y ordenar para mandar después a escuelas. Y un comentario más de lo que decía Pedro anterior, es cierto que hay una gran necesidad y creo que está tan bien bueno como romper un tabú que muchas veces se cree que los niños leen poco, no les interesa, sin duda que las tecnologías son una gran competencia contra los libros, pero también cada vez que vamos a una escuela, a un centro y entregamos los libros a los niños, la recepción, la alegría de los niños es total, o sea, realmente hay una gran avidez por la lectura de los niños, especialmente si les llegas un buen libro, un buen material, lo van a recibir con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo les ha ido con las criptomonedas, que es una de las curiosidades que tiene Broly? Sí, eso lo empezamos, si no me falla la memoria, alrededor de febrero, enero del año pasado, el 2021, empezamos a aceptar a través de Coinbase, que es una aplicación digamos bastante conocida, alrededor de seis criptomonedas y después ampliamos y aceptamos una más, o sea, aceptamos siete criptomonedas diferentes como métodos de pago. Está totalmente integrado al sitio, o sea, que de la misma manera que uno hace una compra y paga con pesos, puede pagar con criptomonedas. Y la verdad que tuvimos una aceptación bastante buena de la comunidad cripto en Uruguay, que es relativamente chica, pero bastante efervescente. Y hemos tenido ventas en diferentes monedas. Hemos tenido una venta en Bitcoin, hemos tenido ventas en Bitcoin Cash, hemos tenido ventas en Dogecoin, que es una moneda que le gusta a Elon Musk. Hemos tenido diferentes ventas y la verdad que ha sido, me parece que una experiencia positiva. ¿En qué horario van a estar trabajando en La Garita? Bueno, posiblemente estemos entre semana y la tarde. Esta es una zona muy sensible a la cuestión climática. Hace calor, se llena gente, hace frío y la gente prefiere quedarse en la casa, hace home office o va a trabajar y no sale. Pero seguramente el fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar de 11 a 18 horas. Nos pueden encontrar por acá las personas que quieran venir a visitarnos y llevarse un buen libro. Bueno, justamente métanse la garita que hace frío, ¿no? Se ve el viento que hay ahí en la Rambla. Sí, está en dos. Está bravo, ¿no? Pedro Coppelmayer y Víctor Fernández, socios de Broly, muchas gracias por su entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas suerte, gracias. Pasen bien. Chau, chau. Bueno, muy bien. Ya en el final vamos al deporte, ¿les parece? Gracias. Gracias.